La cabaña cordobesa El Porvenir de la familia de Walter Orodá sigue sumando distinciones, por ejemplo, con este toro brangus que fue gran campeón de la última exposición de Palermo, la exposición rural de este año 2023. Mateo, que así se llama este toro de la cabaña El Porvenir, ha sumado una nueva distinción, en este caso de carácter internacional. Walter Orodá, vienen de festejo en festejo en la cabaña El Porvenir porque hace muy pocos días la Asociación de Creadores de Brangus les otorgó por noveno año consecutivo el premio al mérito Brangus. Bueno, así es Juan Carlos, la verdad que un año impensado, si lo hubiéramos planificado no nos hubiera salido tan bien, pero bueno, trabajamos mucho para esto, así que mis hijos fundamentalmente, que son los que están en la cabaña y que no les aflojan en ningún momento, son los grandes merecedores de todo esto, y bueno, me toca poner la cara a mí, pero en realidad el trabajo grande lo hacen ellos. Bueno, y hay un segundo título, campeón Brangus sudamericano. Sí, nuestro toro Mateo, que salió gran campeón de Palermo, está compitiendo por el campeón del mundo, y bueno, ayer la Asociación de Estados Unidos nos avisó que había sido elegido como campeón sudamericano, así que bueno, ahora estamos para la etapa final, vamos a ver cómo nos va, pero creemos que vamos a tener suerte en función de lo que venimos viendo, así que ojalá que se dé. Desde ya, hacemos votos para que eso ocurra, para que nuevamente la cabaña del porvenir tenga un campeón mundial, porque anteriormente ya tuvo una campeona, ¿verdad? Sí, en realidad ya tenemos dos campeonas mundiales, Gitana, que fue nuestra primera hembra que salió campeona mundial, y fue el año en que se instituyó ese premio, y en el 2021 Elena, otra de nuestras hembras que había ganado la nacional en Brangus, en Corrientes, también fue elegida a Miss Mundos, y bueno, esta es la primera vez que competimos con un toro, bueno, teníamos expectativas en el 2020, porque teníamos un toro que para nosotros era candidato, y bueno, no hubo ese año evento alguno, así que bueno, vamos a ver si ahora se nos da. Bueno, nosotros estamos casi seguros que están ahí pisándolo al premio de campeón mundial, o Mr. Brangus, porque esa suele ser la denominación del premio, ¿no? Sí, 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 creo que así es la denominación, y bueno, vamos a ver qué pasa, ojalá se dé, pero bueno, ya el hecho de estar participando ya nos emociona bastante, así que ya con eso tenemos suficiente. Dos palabras entonces acerca de los Brangus que está haciendo el Porvenir, que lo han llevado a estos lugares tan promisorios y tan prominentes. Es un Brangus que tiene todas las cualidades de la raza en cuanto a rusticidad, adaptación, precocidad, fertilidad, y a su vez con un fenotipo muy agradable a la vista que hace que las hembras sean muy, muy femeninas de por sí, y los toros muy masculinos, propiamente dicho, pero bueno, es un Brangus muy agradable, fenotípicamente muy, muy atractivo verlos, y por supuesto muy carnicero y con índice de producción realmente sobresaliente, que igual no superan a cualquiera de las otras razas.